Bienvenido a Miércoles de Migra. Yo soy el abogado Jeff Peake con los abogados de hogueros Peake & Toland y hoy día vamos a platicar de nuevos cambios de honorarios de migración que vienen en más o menos dos meses. Esos van a tomar efecto el 2 de octubre. Tenemos dos meses más o menos para aprovechar de los honorarios que están ahorita porque varios van a subir y pon atención porque si una vez te toca a ti o unos procesos que te interesa, tal vez quieres mover adelante cuando tienes tiempo ahorita en los dos meses. No hay mucho tiempo, pon atención. El más grande y más probablemente profundo efecto que va a tener es que van a subir el costo de aplicar por la silla de miel, por el naturalizado. Va a subir $530. Es casi doblar el cantidad de dinero que uno paga para aplicar. La razón imagino que están haciendo es por años, por décadas, la gente que habían nacido afuera con papás ciudadanos tuvieran que pagar $1,170 para arreglar su acta de ciudadanía. Aunque fueran ciudadanos por nacimiento, porque están afuera no tenían ninguna prueba, esto tenían que aplicar por este documento y siempre habían cobrado mucho dinero $1,170. Y la gente naturalizando pagaron menos. Dijeron que sabes qué, vamos a subir, que todos los que están naturalizando van a pagar igual que los hijos decían los que nacían afuera. Bueno, el efecto es que va a subir $530. Mi consejo es si has pensado o has demorado en aplicar y estás buscando motivación por por fin meter tu aplicación, ya lo tienes, ok? Aprovechate, porque empezando en octubre vas a pagar más. Otro muy común que va afectar, no es un grande cambio, pero va a subir $25. Todas las peticiones por gente que van a pedir familiares. Es una de las más comunes peticiones metidas por todos. Lo menciono porque casi afecta a todos. Este es interesante, es otro gran subo de costo en precio. El I-192 es una forma, gente que han tenido problemas con la migración anteriormente. Estabas han sido echado bajo un orden de deportación o simultáneo o algo y han pasado su tiempo afuera. Muchas veces tienen que pedir un permiso para reentrar, porque es un avance de permiso de reentrar. Históricamente fue $585. Ya van a subirlo hasta $1,400. Obviamente están buscando la oportunidad de castigar poquito más la gente que ya habían sido castigado, pero es nada más algo importante de tomar en cuenta. Los permisos de trabajo, esas formas, el I-765, va a subir $140. Ahora, este no afecta DACA. No sé por qué hicieron distinción entre los permisos de trabajo por DACA y no. Los de DACA van a quedar igualito al precio que estaban, pero todos los otros van a subir más de $140, ¿ok? Y el precio por nuevo va a ser $550. Los de DACA siguen pagando $410. Y otro que quisiera poner atención es la I-601A, que es una perdón por haber estado en documentos en los Estados Unidos que muchos tienen que hacer. La provisional es por gente que están aquí, pero quieren aprovechar del perdón sin salir. Van a subir eso $330 hasta $960. El problema no es tan fácil de mover adelante en eso en dos meses, porque si no estás en el proceso por eso, no vas a poder aprovechar, porque se tarda el tiempo, a veces año, año y medio, para llegar al momento con tu aplicación donde es tiempo de pagar eso. Nada más te voy a mencionar. Probablemente no hay nada que puedes hacer, a menos que ya estás, si estás al punto donde es tu tiempo de meterlo, bueno, mételo. Tienes dos meses para hacer. Esos son unos de los más grandes. Voy a mencionar varios otros que no están escritos aquí, pero tal vez te van a afectar. Los que son residentes por medio del matrimonio y le dieron la tarjeta por dos años, al final de dos años tienen que quitar las condiciones, según se llama Residencia Permanente Condición. Va a subir estos $165 hasta $760. Algo le va a afectar varios. Gente que están aplicando por asilo, por la primera vez, históricamente nunca tuviste que pagar nada y hasta van a pedir $50 por estas personas de aplicar. Eso es otro cambio. Y por gente que aplicando por varias visas de trabajo, hay muchos diferentes, obviamente le utilizan el Forma I-129. Hay varios cambios. Hay como seis diferentes cambios. No voy a mencionar todos. Nada más si estás aplicando por un permiso de trabajo, toma en cuenta que puede afectar especialmente el área de H-2A, H-2B. Los empleadores van a tener que pagar un poquito más. Subió $255 por los H-2B y $390 por los H-2A. Bueno, este es la mayoría de los cambios que quisiera mencionar. Otra vez es nada más por una mencionar por la oportunidad de animarles si no lo tenía. De vez en cuando estos precios suben. La verdad es que no ha subido desde yo creo que el último subo era 2008 por la mayoría de precios. O casi 12 años. De hecho, me sorprende que no ha subido más temprano. Aquí viene. Tienes dos meses. Especialmente quiero animar a gente a aplicar la procedencia a moverlos. Si necesitas ayuda con tus aplicaciones, llámanos aquí. Nos encantaría la oportunidad de ayudarle. Puedes buscarnos por abogadoswebos.com O llámanos y nos veremos el próximo miércoles. ¡Gracias!